¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Hoy os traigo un nuevo vídeo En este caso va a ser como una especie de tercera parte A estos vídeos que llevo haciendo Sobre 25 cosas Hoy me gustaría hablar de un tema Espera Bueno, el gorro casi casi que me lo voy a quitar Esto ya está mejor Hoy traigo un vídeo también muy importante Y voy a hablar de 25 cosas Que no debes decirle A alguien que tiene un niño con autismo En mi caso, en mi experiencia Pues cuando estaba atravesando La fase de duelo Por decirlo de alguna manera Pues había mucha gente que se acercaba A conocidos, a llevados, no tan conocidos Y me decían siempre pues Una serie de cosas que Bueno, yo entiendo que no lo hacían Para hacer daño y para molestar Ni para, a tiempo así Por desconocimiento de dicho trastorno Lo único que pretendían era ayudar Eso tiene que quedar claro A la intención de consagrarte De ayudarte Pero como no saben Al igual que yo Tampoco sabía nada del autismo He ido aprendiendo día a día Pero claro, cuando estás atravesando esa fase Pues es bastante doloroso Escuchar según qué comentarios Entonces, 25 cosas que no debes decirle A alguien que tiene un niño con autismo ¡Empezamos! Sí, sé cómo es el autismo He visto a Rayman Un día os haré un top Sobre 10 películas sobre el autismo Que realmente sí merecen la pena Solo tiene que esforzarse más Mi hijo es igual No, no se puede comparar Ni los niños ordinarios No se deberían de comparar entre sí Y ya menos comparar a un niño ordinario Con un niño que tiene autismo Eso no se debe hacer Tienes que darle comida más variada No cuesta tanto ¿Estás seguro que tiene autismo? A mí me parece completamente normal Espera Tiene que ser una gozada Que te den atención especial en todas partes Adiós que te vaya bien Al menos puede caminar Hablar Sonreír Si sabes que va a tener una rabieta ¿Para qué lo traes? Puede hablar Solo que no quiere Oh Quizás algo que tomaste durante el embarazo Me he enterado que hay un tratamiento Que cura el autismo Hay gente que se lo puede creer Está demasiado mimado Oblíguele a hacerlo Y verás como aprende No me puedo creer Que todavía no vaya al lavado solo Es demasiado listo para tener autismo Ya se curará con el tiempo No hace falta que lo lleves a terapia Tú lo haces muy bien ¿Por qué das medicación a tu hijo? ¿Entonces es un genio en matemáticas? Uff No creo que sea autismo Es solo que no se sabe comportar No puedes controlarle Y estar en una clase normal Me parece fatal Que no vengas a este cumpleaños Lease cualquier evento Lleno de gente Y de ruido Todo el mundo tiene alguna forma de autismo Lo mejor es que no le hagas caso Y verás como se te pasa Y nada más Espero que os haya gustado Que os sirva de ayuda Dale like si te ha gustado Y compártelo Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta pronto Y nos vemos en el próximo vídeo